Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, la Palabra de Dios nos dice, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia de su Espíritu y gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias por su Palabra bendita, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Gracias por cada amigo y amiga presente, por los hermanos y las hermanas que nos acompañan. Damos gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. En esta hora le rogamos que todos y todas sean bendecidos y bendecidas por usted. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga Palabra de Vida para la vida eterna. Que no recibamos Palabra de Hombre, pero la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Querido Dios, nos entregamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un Refugio para la Familia. La serie está enfocada en el libro del Apocalipsis y, aunque usted no lo crea, el libro de Apocalipsis es un manual para la familia. Un manual para la familia porque quien inventó la familia fue Dios. Y en el Apocalipsis aparece el Señor muy involucrado en todo el contenido del libro. El versículo número 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Cuando usted sigue buscando la relación del Padre y el Hijo, la relación de Dios y de Cristo, se sorprende. Y durante la semana estuvimos hablando, por ejemplo, acerca del Salmo 110, versículo 1, donde dice, Jehová dijo a mi Señor. Ahí estuvimos hablando también en el libro de Daniel, capítulo número 7, los versículos 9 y 10. El Padre aparece sentado en su trono, aparece como juez, millones de millones. Están delante de él. En el versículo 13 y 14 aparece uno como un hijo de hombre a quien le dan dominio, le dan reino, etcétera, etcétera. Una combinación de el juez, el Padre y el Hijo, el Hijo del Hombre. Seguimos leyendo y también leímos durante la semana y estudiamos, en el Salmo 2, los versículos 1 al 3, que hablan de Jehová y de su ungido. Y el versículo número 7 nos habla de el Hijo de Dios, dice el versículo 7 del Salmo 2, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De manera que encontramos en toda la Biblia la relación del Padre y el Hijo. Encontramos en el libro de Apocalipsis que al principio del libro no solo aparece el Padre y el Hijo, sino que los versículos 4 hasta el versículo 6 nos hablan de un saludo de gracia y paz, dice Juan, del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, etcétera, etcétera. Un saludo de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 22, lo que es la primera visión del libro, aparece Jesucristo caminando entre los candeleros que representan los siete periodos históricos de la Iglesia cristiana. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo está presente en todos los periodos históricos de la Iglesia cristiana. Y es hermoso porque al final, en la visión número 8, capítulo 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5, aparece el Padre en la tierra con la Nueva Jerusalén y dice que Dios está en el tabernáculo con su pueblo. Dios está con su pueblo. Al principio comienza la historia de la Iglesia cristiana, la familia cristiana, y al final, el éxito, el triunfo de Dios con su Iglesia, con su pueblo. El Apocalipsis no es un libro de posibilidades, es un libro de garantía, de seguridad. El libro nos enseña que no importa lo que pase en la tierra, Dios es soberano y todopoderoso para asegurar el éxito tuyo y de tu familia. Una familia que se apoya en la Biblia, una familia que se apoya en Dios, es una familia que tiene futuro. Una familia que rechaza a Dios, no tiene futuro. El futuro está en las manos de Dios. Por eso, el mejor seguro para la familia es Dios. Y hablando durante la semana, estamos enfatizando la frase, el día del Señor. Y la semana se nos fue hablando del Señor. Y ese Señor es Jesucristo. Decíamos que la palabra kurios se utiliza como la palabra clave en griego para traducir Señor, amo y dueño. Y decíamos durante la semana que cuando usted acepta a Cristo como su Señor, acepta el señorío de Cristo. Y escuche, si es verdad que Cristo es su Señor, entonces no tiene nada que temer. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 7, Cristo dijo, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os hará hecho. Durante la semana también estudiamos San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, el 15, 16 y 16, 23 al 23 al 26. Y estudiamos el significado de la frase en el nombre de Cristo. Él dijo, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y aquí aprendimos que hay tres cosas que se involucran con esto de en mi nombre. Orar en el nombre de Cristo, dice un libro nuestro, de esa de toda la gente, páginas de 121. Orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar, reflejar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Si usted hace eso, entonces sus oraciones serán poderosas. Bueno, si seguimos repasando la semana, tendríamos que fracasar con la presentación del tema de hoy. Así que dijimos muchas cosas hermosas. Sin embargo, hicimos una pregunta interesante. ¿Es realmente Cristo el Señor de su vida? ¿Es Cristo el Señor suyo? ¿Acepta usted el Señorío de Cristo? Y si es así, ¿por qué hay tantos cristianos fracasados? ¿Por qué hay tanta familia cristiana hecha a pedazos? ¿Por qué hay tanta gente cristiana que lamentablemente se le está llevando el diablo? ¿Qué le está pasando a esa familia cristiana? ¿Qué está ocurriendo? Y entonces comenzamos a hablar del derecho legal espiritual. Y vimos en el Antiguo Testamento cómo se repite esta palabra y se repite y se repite y se repite. Hablar del derecho legal espiritual conlleva muchas cosas. Derecho legal espiritual. Cuando usted lee Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, entiende que el pecado es transgresión de qué cosa? Transgresión de la ley. ¿Dónde inició el pecado? ¿En el Edén? No. El pecado comenzó en el cielo. Si el pecado empezó en el cielo, entonces en el cielo necesariamente tiene que haber un código legal. ¿O no? A ver, sí o no. Alguien en el cielo conocido como Lucifer, un querubín con cuatro alas, se convirtió en un diablo, en un demonio. Y no solo él, sino que arrasó con él una gran cantidad de ángeles que los convirtió en demonios. Por tal razón en el cielo hay derecho legal espiritual. No todos los ángeles se hicieron demonios, pero una cantidad considerable de ángeles se convirtieron en demonios. Y cuando usted estudia la Biblia, el tópico, descubre que no solo ángeles, sino dominios, tronos, potestades, o sea, jerarquías angélicas, se hicieron demonios. Y están aquí en la tierra. Por tal razón, es interesante el asunto que estamos estudiando. ¿Es interesante o no es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Cuando usted no conoce sus derechos, usted está en problema. Pero cuando usted viola los derechos, usted está en la cárcel. ¿Sí o no? Todos los países tienen una carta magna o constitución que define, que interpreta la ley. Usted la viola y a la cárcel se va. Y si usted la viola, pierde sus derechos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Dios también tiene sus principios establecidos para la eternidad. Por eso en el cielo apareció el pecado. Alguien se alzó, se levantó contra los principios de Dios. De allí la importancia de entender el derecho legal espiritual. Seguimos haciendo un breve recuento, un breve repaso. Mire, estudiar el derecho legal espiritual ha pasado seis mil años y todavía lo están estudiando. Y por la eternidad lo estudiaremos. Adán y Eva, ¿pecaron o no pecaron? A ver, ¿pecaron o no pecaron? ¿Pecaron o no pecaron? ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Trangresión de qué? De la ley. Entonces, ¿había un código? ¿Había un principio establecido por Dios? Sí. Derecho legal. ¿Pecaste? Sí. Pues la muerte. Dios le dijo, no coman de ese árbol. El día que coman van a morir. ¿Comieron o no comieron? ¿Comieron o no comieron? ¿Se murieron o no se murieron? Ni lo recuerdo. No sabemos ni dónde están enterrados. Hay muchas teorías donde están enterrados Adán y Eva, pero nadie sabe dónde están. Pero murieron. Derecho legal espiritual. Ponga cuidado. Cuando usted no lo sabe, cuando no lo conoce, le ocurre lo que dice en el libro de Oseas. Dice Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Necesitamos leer la Biblia. Algunas definiciones leímos ayer acerca del derecho legal espiritual. Hoy quisiera entrar en otras definiciones y mencionar algunos pasajes. Recuerde, quisiéramos hoy terminar con el derecho legal espiritual porque necesitamos estudiar lo que es la prevaricación. ¿Cuál es la palabra? Prevaricación. Es muy importante entender estas cosas porque son las que están en la palestra, están en el ambiente de la vida cristiana. Leímos en el tema anterior, en el Deuteronomio capítulo 16, versículo 19, donde aparece la palabra Mishpat en hebreo. Y algunas definiciones de esta palabra, voy a repetir por lo menos este párrafo. Dice que es un sustantivo masculino que significa un juicio, una decisión legal, significa un caso legal, una sentencia dictada. Un reclamo apropiado, la palabra describe el caso legal o la causa presentada por alguien. Mishpat, esta palabra describe planes o instrucciones. La palabra significa justicia simple en algunos casos. Y entonces, hay una serie de versículos que deberíamos leer, que deberíamos estudiar, que deberíamos analizar donde aparece esta palabra Mishpat. Pero solo vamos a leer el versículo y ver una frase que nos resuma el versículo. Como estos temas se graban, se filman y se ponen en la página de internet, en el YouTube, en el canal de YouTube, La Voz del Consalador Oficial, le recomiendo que tome un papel, escriba las citas y luego siéntese de paso cita por cita y analícela. No tenemos el tiempo aquí para hacer todo ello, pero por lo menos le voy a dar el material. Usted lee en el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 17, donde aparece la frase, No torcerás el derecho. ¿Cómo dice la frase? No torcerás el derecho. Isaías capítulo 56, versículo 1, dice, guardar derecho. Isaías 59, versículo 15, nos dice, pereció el derecho. Isaías capítulo 59, versículo 14, dice, el derecho se retiró. En el capítulo 61, versículo 8 de Isaías, dice que Dios es amante del derecho. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 3, nos dice que pervirtieron el derecho. Es tan importante esta palabra en el Antiguo Testamento que nos describe, nos presenta, nos explica, nos plantea la relación del ser humano con Dios y la relación del ser humano con el ser humano. Tan importante es el derecho legal espiritual que conlleva no solamente a un conocimiento teórico, sino una experiencia práctica. El derecho legal espiritual tiene que ver con el estilo de vida, con la cultura de pensamiento, con mi forma de ser. ¿Cómo vivo? Es aprender para ser, no sólo aprender para conocer. Tiene que traducirse en una vida práctica, una vida cotidiana, tiene que traducirse en algo vivencial, el principio santo que viene de Dios. Y entonces, al vivir ese principio, gano el derecho legal espiritual. Por ejemplo, dice en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué cosa dice? Por justicia. Recuerde que la palabra justicia tiene que ver con los tribunales. ¿Le fue contado por qué? Le fue contado por justicia. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, descubrimos que hay palabras que nos presentan en forma clara la actitud de Dios con relación a la justicia. Recuerde, estamos tratando de hacer un resumen bien ajustado para ir a una conclusión un poquito más abierta en relación a la importancia del derecho legal. Cuando usted estudia la Biblia, encuentra que, número uno, Dios creó al hombre y a la mujer. Génesis, capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice, y señoré, Dios crea la tierra y le entrega todos los derechos a Danieva. Ponga cuidado. Le entrega todo el derecho legal espiritual. En el capítulo 2, Dios dice que le entrega la tierra para que a Danieva la labrara y la guardase. Se traduce como para que la vigilara, para que la cuidara. Adán era el mayordomo. Y después que le puso el nombre a los animales, le entregó la tierra. Tan interesante es esto que cuando Dios crea a Eva después de crear los animales, también le entrega a Eva a Dan. ¿O no? A ver, sí o no. Dice, se la trajo. Le entregó todo. Nunca ha existido en la tierra un hombre más rico que Adán. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Era dueño de todo. Todas las minas de oro, minas de diamantes, minas de todo. Sin embargo, sin embargo, Adán solamente era un mayordomo. La Biblia dice que a Danieva pecaron, cayeron, rompieron con el problema del derecho legal. Y al pecar le entregan el gobierno de la tierra a Satanás. ¿Derecho legal? ¿Derecho legal o no derecho legal? ¿Fallaron o no fallaron? ¿Entregaron el derecho de la tierra a un intruso, sí o no? Y el intruso agarró el asunto y empezó a bañar todo. ¿Recuerdan el diluvio? ¿Recuerdan el diluvio? ¿Seguro que lo recuerdan? Génesis 6, 3. ¿Qué dice el versículo 3 de Génesis 6? Vamos rapidito. Génesis 6, versículo 3. La cosa se puso tan mala que Dios dio un dictamen, una sentencia. Dice Génesis capítulo 6, versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días. ¿Qué dijo Dios? 120 años. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Que le daría una gracia de 120 años? Versículo número 5. Dice el versículo 5, ¿cómo dice? Y vio Jehová, ¿qué cosa? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y qué dice ahora? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿cómo era? Dice la Biblia. Era de continuo solamente. ¿A qué cosa dice? Al mal. ¿Se dañaron o no se dañaron? ¿Se dañaron o no se dañaron? Y se dañaron todo. Dice que se dañó la cosa de una manera espantosa. 120 años predicó Noé para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Hay uno de nuestros libros que se llama Patriarcas y Profetas, un capítulo que se llama El Diluvio, que dice que algunos se arrepintieron pero cuando el diluvio llegó ya estaban muertos. Pero cuando el diluvio llegó, ¿cuánta gente entró al arca? ¿Cuánto entraron? ¿Entraron cuánto? Ocho. ¿Quiénes entraron? Noé, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos. Yo pregunto, ¿y cómo es posible que con tantos miles y miles de gente, solo ocho entraron? Mi pregunta, ¿derecho legal espiritual sí o no? ¿Los obligó Noé a que entraran? No. ¿Los obligó Dios? No. Explíqueme ahora, por favor, ¿cómo fue que el gato y la gata entraron? Explíqueme. Explíqueme, el caballo y la yegua, ¿cómo fue que entraron? La vaca y el toro. ¿Le predicó Noé a los animales? Sin embargo entraron. ¿Y cómo es que los animales entraron y la gente no entró? ¿Estaba el Espíritu hablando a través de Noé? ¿Sí o no? Sí. Pero no hicieron caso. Derecho legal. Porque en la predicación del Evangelio, usted tiene el derecho legal dado por Dios de aceptar o rechazar. ¿Y ellos qué hicieron? Rechazaron. Ahora, legalmente, en un tribunal, mire qué palabra aparece cuando se habla de Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Recuerde que estamos hablando de derecho legal espiritual. Usted tiene el derecho de perderse. Usted tiene el derecho de no salvarse. Usted tiene el derecho de decir que no. Pero eso no es sabio, compadre. ¿Por qué? Tanto que Dios gastó lo que Dios invirtió en la salvación suya y que usted se pierda. Eso no tiene sentido. Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué fue lo que ganó Noé? ¿Qué fue lo que hizo Noé en la tierra con su predicación? ¿Qué fue lo que pasó a través de Noé? ¿Cómo funcionó el derecho legal espiritual? Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe, ¿qué dice ahora? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, ¿qué dice la frase ahora? Que aún no se veían. ¿Había caído un diluvio alguna vez? ¿Había lluvio alguna vez? A ver, ¿sí o no? No. ¿Creyó Noé? ¿Creyó o no creyó? Dice ahora, con temor, ¿qué hizo? Preparó, ¿qué preparó? El arca en que su casa se salvase y por esa fe, ahí está la palabra, ¿cómo dice ahora? Condenó al mundo. ¿Quién le condena? En un tribunal, ¿quién es el que da la última palabra? ¿Quién da la sentencia? ¿No es un juez? ¿Y qué le dicen al acusado que descubren que es culpable? ¿Qué hacen con él? ¿Lo condenan o no lo condenan? A usted lo condeno a 20 años de prisión. A usted lo condeno a, oiga, 10 años de trabajo público. ¿Quién está condenando? El juez. ¿Quién condenó a los santos diluvianos? Dice ahí. Noé. ¿Y cómo fue que Noé lo condenó? ¿Qué fue lo que Noé hizo que condenó a toda esa gente? Póngase a pensar, por favor. ¿Creyó en Dios? ¿Le creyó a Dios? Sí. ¿Fue fiel? Sí. ¿Fue fiel con su casa? Sí. ¿Se salvó su familia? Sí. Entonces, ¿los hijos le creen en su papá? Los hijos vieron en su papá el testimonio lo suficientemente fuerte como para creer que lo que Dios decía era verdad. Si mi papá lo cree, yo lo creo. Y ellos lo creyeron. Alabado sea el nombre. La familia que son de Dios. ¿Era una familia de Dios la familia Noé? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabemos? Los hijos se salvaron, aunque nunca habían visto un diluvio. Me imagino yo en la universidad, los muchachos burlándose de estos pobres muchachos. ¿Y qué es lo que ustedes deben decir? ¿Qué es lo que están haciendo de tu casa? Un arca. ¿Y para qué esa muy ganga? Porque viene un diluvio. ¿Y qué es lo que es un diluvio? No sé. Oye, tú te vas fabricando por lo que tú no sabes. Tú y tu papá, ustedes están locos toditos. ¿Sí o no? ¿Estaban locos? ¿Estaban locos o no estaban locos? Sí. Dice la viola que los locos de Dios más sabios que los sabios. Así que ¿estaban locos, compadre? ¿Estaban locos? ¿Había llovido? No. ¿Llovió? Sí. El punto es este. En el derecho legal espiritual, la clave no es si tú entiendes o no entiendes. La clave es creerle a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cristo le dijo al papá de aquel muchacho endermoniado, al que él cree todo le es posible. Llegó el tipo lleno de lepre, le dijo, si quieres puede limpiarme. Ah, si yo quiero, sí pues. Pum, lo tocó Cristo, pues quiero ser limpio. El tipo se sanó. La mujer, la mujer que tenía el flujo de sangre, 12 años con un flujo de sangre. Una multitud que no dejaba que Cristo se acercara. Se lanzó a la multitud y dijo, si le toco el manto, me sano. ¿Lo tocó o no lo tocó? ¿Lo tocó o no lo tocó? ¿Se sanó o no se sanó? Y Cristo se para y dice, un momento, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, ¿cómo que quién te ha tocado? Aquí todo el mundo está empujando de la vida del otro. ¿Qué te pasa, Señor? No, 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 dice Jesús, no, no. Yo sentí que de mí salió poder. Y entonces la mujer dijo, la mujer dijo, fui yo, Señor. Y le dijo, hija, ven pa' tu fe te ha hecho salva. ¿Derecho legal? ¿Derecho legal? ¿Lo tocó o no lo tocó? Asegúrese de tocar al Señor. Asegúrese de creerle al Señor. Asegúrese de eso. Asegúrese de eso. En el Nuevo Testamento hay un verbo en griego que se parece mucho al verbo contender que apareció en Génesis capítulo 6, versículo 3. Recuerde, estamos haciendo un resumen de todo este asunto. Le recomiendo que vaya a la página lavozdelconsolador.org. No estoy vendiendo nada, no estoy anunciando ningún producto para que usted lo compre, pero si usted lo compre, está anunciando un producto para que usted lo reciba gratis. Vaya a la página. Busque una serie que se llama La Praxis del Liderazgo. Es un análisis del libro de Job y ahí va a entender más del derecho legal. Aquí estamos haciendo un resumen porque estamos hablando de Cristo como Señor y entonces el relajo es que la gente dice que Cristo es su Señor y ven que se lo está llevando el demonio. Pero ¿cómo que si Cristo es tu Señor te está llevando el demonio? ¿Qué te pasa a ti? O sea, si Cristo es tu Señor, ¿se supone que Cristo cuida lo que le pertenece o no? A ver, sí o no. Es Cristo tu Señor. Pues la gente va a ver en tu vida que Cristo es tu Señor. Cristo no miente. Cristo no falsea. Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús? ¿Cómo es el yugo de Jesús? Fácil. ¿Cómo es la carga de Jesús? Ligera. Yo tenía 22 años. 23 años. 23 años. Sí, sí, 23 años. Estaba dando una campaña, estaba recién comenzando el asunto del enamoramiento con mi novia, que es mi esposa, y bueno, sigue siendo la novia. Y recuerdo que estaba tan enfermo que iba saliendo. Cuando nos parábamos a tomar el carro público, ustedes dirían un taxi, pero este es un taxi que se pasa, hay mucha parada, todo el que va por el camino lo va recogiendo. Hasta que bueno, a veces tenía que apoyarme de ella porque yo pensaba que el negro se iba, compadre. Y alabado sea Dios. Estaba bien enfermo. El médico pensó que me iba a morir. Y recuerdo que cuando llegaba a la iglesia me quedaba así tranquilo. Y cuando me tocaba predicar que subía aquí a la plataforma, que era enfermedad ni enfermedad. Entraba un calentón, compadre, y predicaba como un campeón. Terminaba de predicar y bajaba, bum, otra vez para abajo. Qué cosa linda. Y a veces llegaba a la casa, oraba antes de acostarme, y me tiraba en la cama y empezaba a reírme. Y entonces pensaba, abriré los ojos mañana, compadre. Voy a amanecer vivo o voy a amanecer muerto. Qué cosa linda, usted estar al borde de la muerte, alegre, feliz, contento. ¿Qué me importa a mí la vida? Eso pensaba yo cuando era un adolescente. Derecho legal espiritual. ¿Tiene Dios derecho sobre usted? ¿Es Dios su Señor? ¿Le ha entregado usted todo a Dios? ¿Pertenece usted a Dios? En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesús dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá a todo de, ¿qué cosa dice? Pecado, justicia y juicio. El verbo que utiliza es convencer, convencerá. Convencer, este verbo en griego, se parece mucho a aquel verbo contender, que utilizamos en Génesis 6, 3. Este verbo significa emplazar, llevar ante el tribunal, presentar ante la corte. El Espíritu Santo no contenderá, no argüirá, no argumentará, no discutirá, no peleará para siempre. Ahora dice que el Espíritu Santo convencerá. Este verbo en griego se puede traducir en español como dejar convicto. Convencerá significa que el Espíritu te trae ante el tribunal y te muestra todas las pruebas de que eres culpable. Y ante las evidencias tiene que quedarte con la boca calladita porque Él te está demostrando tu culpabilidad. Y el Espíritu convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Por tal razón, ahora el Espíritu Santo está utilizando el derecho legal espiritual para convencerte que eres un pecador. Cuando usted lee el libro de Romanos, descubre todo el plan de salvación, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Y cuánto me gustaría decir esto de ahora, despacio, pero si lo digo despacio me va a tomar casi toda la noche. ¿Lo puedo decir un poquito rapidito? Esta parte no se preocupen, la ven otra vez allá. Porque cuando usted lee el libro de Romanos entiende el plan de salvación. Entiende el derecho legal en el libro de Romanos. ¿En qué consiste eso? Escuche por favor, ponga cuidado, ponga cuidado. Cinco minutos, Romanos en cinco minutos. Aquí vamos. El libro de Romanos es un estudio profundo acerca de la salvación. ¿Qué cosa es el libro de Romanos? Un estudio profundo acerca de la salvación. Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7, Pablo dice en qué consiste la salvación, en qué consiste el Evangelio. Dice en el versículo 1 que el Evangelio es de Dios y en el 3 que es acerca de Jesucristo. Así que en los primeros siete versículos define que el Evangelio es Jesucristo. Ponga cuidado, se acuerde que esto es derecho legal. Si usted es cristiano, tiene que conocer el Evangelio. Si usted es cristiano, tiene que conocer a Cristo. Si usted es cristiano, Cristo es su Señor. Y si Cristo es su Señor, usted tiene que conocerlo. ¿Cómo usted puede tener un Señor que no conoce? Y si usted lo conoce, conoce el plan de salvación. Y si conoce el plan de salvación y aceptó a Cristo, usted es una nueva persona. Yo digo, alabados el nombre de Dios. El capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 17, nos habla del Evangelio y nos dice, versículo 16, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Y en el versículo número 17 dice, porque en el Evangelio, ¿qué cosa? La justicia de Dios se revela por fe, así que, como dice en el libro de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Ahora, en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, Todo el mundo es pecador, judíos y griegos, todos están acabados, no sirven para nada, están completamente perdidos. Si usted lee los versículos 9 y 10 dice, todos somos pecadores. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Somos pecadores o no somos pecadores? A ver, sí o no. Sí. Lo primero que necesitamos entender es que somos pecadores. Que hemos violado la ley de Dios. Hemos cometido pecado, que es transgresión de la ley. Recuerde que estamos hablando de derecho legal. Lo segundo que Pablo hace, bueno, esa sección se llama el asique de la condenación. Lo segundo que Pablo hace es decirnos, miren, ok, estamos todos bajo pecado, somos pecadores, estamos mal delante de Dios. Segundo, el asique de la justificación, Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta Romanos capítulo 5, versículo 21. En esa sección, Pablo nos dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos 5, 1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pregunto, ¿murió Cristo para pagar el precio de nuestro pecado? A ver, si murió o no murió. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Quién murió para pagarlo? Cristo Jesús. ¿Derecho legal? Derecho legal. No me venga con el cuento que Dios es tan bueno que te lo va a pasar por alto. Te equivocaste. Si Dios fue capaz de ver a Jesucristo sufrir como sufrió y dejar que lo clavaran en la cruz como lo clavaron para pagar el precio del pecado, entonces el asunto del pecado es una cosa seria. ¿Es una cosa seria o no es una cosa seria? A ver, ¿sí o no? Número 3. El asique de la certeza y la seguridad de la salvación. Romanos capítulo 6, 7 y 8. La salvación no es una lotería. La salvación está asegurada y garantizada en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Derecho legal? Derecho legal. Nadie te puede condenar si estás en Cristo Jesús. Nadie te puede condenar si perteneces a Cristo Jesús. ¿Es lindo eso o no es lindo esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? Derecho legal espiritual. Y si usted lee el versículo 34 del capítulo 8, hay una pregunta que hace el apóstol Pablo y él mismo la responde. Vamos rapidito, leamos esto rapidito. Esto del derecho legal es un asunto emocionante y hermoso y maravilloso. Por eso, cuando Dios dice en Éxodo 34, 6 y 7, que describe su nombre, dice en la parte final, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo. Dios presenta la gracia y presenta la justicia. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Cómo dice el verso 34? ¿Quién es el que condenará? ¿Qué dice ahora? Cristo es el que murió. ¿Y qué dice ahora? Más aún, el que también resucitó. ¿Y qué sigue diciendo? El que además está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué cosa dice? Intercede por nosotros. Derecho legal espiritual. Si estás en Cristo, si perteneces a Cristo, si verdaderamente Cristo es tu Señor, nada ni nadie te puede condenar. Pero asegúrate que Cristo sea tu Señor. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? A ver, ¿nos entendemos o no nos entendemos? Recuerde que estamos estudiando un poco la salvación en el libro de Romanos. Número 4. El asique de la misericordia. Romanos, capítulo 9, 10 y 11. Pablo presenta cómo Dios fue misericordioso con los judíos. Estos tres capítulos son como un paréntesis. Y finalmente, el asique de la vida práctica. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Hasta Romanos, capítulo 15, versículo 13. Pablo dice, bueno, Cristo es tu Señor. Tú perteneces a Cristo. Aceptaste la salvación en Cristo Jesús. Entonces, mi negro, oye esto. Romanos 12, 2. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué dice el versículo 2 de Romanos, capítulo 12? ¿Cómo dice? No os conforméis, ¿a qué cosa dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué dice Pablo ahora? ¿Para qué cosa quiere que hagan eso? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Terminemos este seminario de cinco minutos ahora, pero esta parte se pone caliente. ¿Están listos para esta parte que es difícil? Que es dolorosa, es dolorosa, esta parte es dolorosa. Pablo dice, si es verdad que Cristo es tu Señor, si es verdad que entendiste el plan de salvación, entonces necesitas ver que tu vida ha cambiado. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Otra traducción en español sería, no se sometan a este mundo. Otra traducción sería, no se enmarquen en el mundo. Otra traducción sería, no se parezcan al mundo. Otra traducción sería, no sean mundanos. Ahí mamacita. ¿Se entendió o no se entendió? En cambio, dice Pablo, en cambio, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa frase es profunda, ponga cuidado. Transformaos, metamorfo, que se produzca un cambio, una metamorfosis. ¿Se entiende metamorfosis? En una metamorfosis, ¿qué le pasa a un gusanito? ¿Se convierte en una qué? Una mariposa. ¿Los gusanitos vuelan? No. ¿Las mariposas se arrastran? No. Entonces, si es verdad que Cristo es tu Señor, si es verdad que te entregaste a Cristo, ¿por qué te está arrastrando? Tiene que estar volando, ¿tiene que estar volando o no? A ver, sí o no. Transformaos. Pero, ¿cómo, dice, por medio de la renovación, renovar, el arreglo, la reparación de vuestro entendimiento, de vuestra luz, de vuestra mente, del asiento de la inteligencia y la sabiduría, del asiento del ser, del cambio profundo de tu verdadero ser. Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no entrarán en el reino de los cielos. ¿Lo dijo Jesucristo? ¿O lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Oiga, predicador, ¿y cómo ocurre eso? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, Pedro, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo digo, alabados el nombre de Dios. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? Ahora, ¿tiene Dios poder para cambiar tu vida? ¿Quiere Dios cambiar tu vida? ¿Quiere Dios transformar tu vida? ¿Quiere cambiar tu mente? Tan grande es este asunto de cambiar la mente, que en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo a usted? ¿Le gustaría o no le gustaría? Derecho legal. Y cuando eso se produce, que tú no te conformas al mundo, que no te haces mundano, que no te bautizas en el mundo, que no te envuelves en el mundo, que no te sumerges en el mundo, y permite que el Espíritu te transforme la mente, el cambio de la mente es la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de la mente. Cuando Juan el Bautista predicó, Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3, dijo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, tienen que cambiar la mente. Cuando Cristo predicó, San Mateo 4, 17, dijo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo está diciendo, tiene que producirse un cambio de la mente, tiene que cambiar esa mente. Hay que cambiarte la mente. Cuando Pedro predicó, en el libro de los hechos, capítulo 2, versículo 37, 38, le preguntaron, Varones galileos, ¿qué haremos? Pedro contestó, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis perdón de vuestro pecado, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pablo predica, Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y en Marcos 6, 12, dice que los discípulos predicaban el arrepentimiento. Ese cambio de la mente que hace el Espíritu Santo, ese cambio, renovación de tu mente, lo hace el poder del Espíritu de Dios. Dios, Dios te transforma en una nueva persona. Ahora, querido, escucha, por favor, si dice que eres una persona cristiana, si dice que ya te entregaste a Cristo, si dice que Cristo es tu Señor y esto no se está desarrollando, te invito, por favor, que vuelva a la Biblia, que tome la palabra de Dios en tus manos, ve donde Dios y dile, Señor, por favor, envíe su Espíritu para que me transforme, para que me cambie. Yo le pregunto, cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, ¿Pedro cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? ¿Juan y Santiago cambiaron o no cambiaron? ¿Qué nombre le dio Cristo a Juan y Santiago cuando en Samaria le dijeron, Señor, tus samaritanos no te quieren recibir, ¿qué te parece si oramos para que sienta fuego y los queme a toditos? ¿Qué le dijo Cristo? Ustedes no saben el Espíritu que tiene. ¿Y le llamó cómo? Boanerges, hijos del trueno, perdonen, hijos del diablo, punto, y se acabó. Ahora, estos dos, después que recibieron el Espíritu Santo, fueron cambiados y transformados, ¿sí o no? Santiago fue tan fiel que Herodes lo mató atravesado con una espada, y Juan se mantuvo firme y fiel hasta el final, y de muchos peligros el Señor lo libró. Yo le pregunto, ¿es eso derecho legal espiritual, sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero hubo un apóstol que era el diablo, tres años y medio caminando con Jesús, y Cristo mismo dijo, ¿no se elegía usted de los doce y uno de ustedes es el diablo? Imagínense, un apóstol, uno de los doce es el diablo, y no cambió, ni quiso cambiar, viviendo con Jesús, comiendo con Jesús, predicando con Jesús, y se quedó siendo diablo hasta que al final se ahorcó, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Esto es serio o no es serio? Entonces necesitamos entender un poco más el derecho espiritual. ¿Por qué he sido tan paciente? Dice el segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo procedan, ¿a qué cosa dice? Al arrepentimiento. Ah, no, ya yo soy cristiano. Tiene que arrepentirse, compadre. Pero yo soy cristiano, pero no ha cambiado la mente. O no, sí o no, a ver, sí o no. Las iglesias están llenas de mucha gente que son buenos religiosos, pero no son cristianos. Están convencidos de una verdad poderosa, pero no se han convertido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Derecho legal espiritual. Bien, esta es la parte más caliente. ¿Están listos para que entramos a la parte más caliente? Y vamos a terminar bien caliente hoy, para que se vayan ardiendo esta noche, de que va a ser frío y mañana también, así que se enfriarán esta noche y mañana. Vamos ahora a la parte más caliente, más hermosa. Pastor, ¿y esto por qué? Queridos, queridas, amigos y amigas, hermanos y hermanas, y ustedes que nos siguen, alrededor de toda la tierra el Espíritu está llamando a la persona al arrepentimiento. He podido ver en cada país que voy, cómo los testimonios de las personas vienen a contarme cómo el Espíritu ha cambiado sus vidas a través del estudio de la Biblia. ¿Es así o no es así? Y yo creo que aquí le mandaron hasta una embajadora de allá, de Alicante, España, para que vean que eso sí es verdad. Ella vino a testificarle que es verdad, que el Espíritu de Dios está cambiando vidas y transformando corazones, que la Biblia es todopoderosa. Ella vino a decírselo en persona, aquí vengo yo, esto es una cuestión de cuentas, esto es cuestión de que mírenme aquí. Y algunos vienen de más cerca, de Ginebra, Ginebra que se llama Martín, de Ginebra. Viene Martín a decirle, pues yo estoy en Ginebra y también en Ginebra está pasando la cuestión. Y quién sabe en cuántos países está pasando esto. En cada lugar que vamos, vemos cómo la Biblia está transformando la vida de la gente. Bien, esta será la parte final del tema de hoy, pero es caliente, ¿están listos? ¿Están listos o no están listos? Oiga, cuando usted entra a una habitación, está todo oscuro y enciende la luz, ¿a dónde se va la oscuridad? Y si usted apaga la luz, ¿ha podido vivir una habitación con luz y oscuridad al mismo tiempo? ¿No la ha visto nunca? Una chiquitina, bueno, esto es una metáfora, por favor. Por favor, entiéndame, esto que lo voy a decir ahora, entiéndame, esto es una fábula, perdón, una fábula. ¿Están listos para ver esta fábula? ¿Están listos o no están listos? Alguien escribió que un día, recuerde que es una fábula, por favor, una luciérnaga bebé quería descubrir lo que era la oscuridad. Y le dijo a la mamá, mamá, yo quiero conocer la oscuridad. La mamá se sonrió y dijo, como no, mi niña, mañana temprano te voy a preparar la mochila con una comidita y tú tienes que ir a esas cuevas que hay en la montaña, sí, que son hacia abajo, sí, y métete bien al fondo, que mientras más profundo, más espesa es la oscuridad. Y la chiquitina se alegró porque iba a conocer, ¿qué cosa? La oscuridad. Si es una luciérnaga, ¿qué cosa tiene la luciérnaga siempre? Luz. Así que la chiquitina por la mañana temprano, le arreglaron su mochilita, le echaron ahí agua, juguitos y frutas y cosas para que comieran. Y la chiquitina comenzó a volar, compadre, cosa linda, mamá. Entro a la cueva, dice el que escribió, y empezó para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Pero cosa curiosa, mientras más abajo iba, más iluminaba todo. Y la pobrecita a la tarde llegó a la casa frustrada. Mamá, me comí todo lo que me diste y hasta todo el agua me la bebí. Pero fui hasta lo más profundo, mamá. Y no descubrí la oscuridad. Y la mamá se sonre y le dijo, mi hija, es que tú eres luz. Donde quiera que tú llegues, desaparece la oscuridad. ¿Quién dijo, yo soy la luz del mundo? ¿Pero quién dijo, vosotros sois la luz del mundo? ¿Quién lo dijo? Si Cristo es tu Señor, tú eres la luz del mundo. Si no es tú, Señor, tú eres la oscuridad del mundo. El mundo está lleno de mucha gente que dice que es cristiana, pero apenita llegan a religiosos, porque vienen a los cultos y hacen mucha bobería, muchas cosas, pero no se ve a Cristo en sus vidas. Amigo, amiga, ya llegó el tiempo de ser cristiano. ¿Están listos para la parte final? La parte más caliente del día de hoy. Bien, le tengo un par de definiciones de la palabra derecho ilegal. Oiga la primera definición. Conjunto de enseñanzas, principios y leyes que te ayudan a ser un ciudadano del reino. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿dijo Cristo al venir a la tierra que su reino no era de este mundo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Pero también dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Quién representa al reino de los cielos? Jesucristo. Y yo le pregunto, si Cristo es su Señor, ¿pertenece usted al reino de los cielos? A ver, ¿sí o no? ¿Es Cristo rey de reyes? ¿Señor de señores? Si usted es de Cristo, si Él es su Señor, usted pertenece al reino. Segunda definición. ¿Están listos? ¿Están listos? Derecho legal espiritual. Son todos los principios y leyes espirituales que Dios ha establecido en su palabra para nuestro bien o para nuestro mal, dependiendo de la clase de ciudadano que seamos. Si usted conoce la palabra de Dios, si conoce la verdad del Señor y no la obedece, ni la recibe, ni la acepta, ese conocimiento que fue para tu salvación se convierte en qué cosa? En tu problema. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Hoy, ¿hemos aprendido del derecho legal? ¿Sí o no? ¿Existe o no existe el derecho legal? ¿Sí o no? ¿Hay diez principios conocidos como los diez mandamientos? ¿Sí o no? Viole uno de esos diez y usted está en problema. Derecho legal espiritual. Y ahora viene la parte más interesante. Bueno, cuando tenga tiempo, lea Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 al 16 y los versículos 19 al 20. Y aquí tengo cuatro citas de la Biblia con las que quiero terminar en los minutitos que nos quedan. Miren qué cosa sabrosa. ¿Todo el mundo que le dé la gana ir al Reino de los Cielos? A ver, ¿sí o no? Bueno, recuerde que la salvación es por gracia, es verdad. Pero acuérdese lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 13. Si es verdad que usted conoció a Cristo, si es verdad que aceptó la salvación, si es verdad que conoció el Evangelio, su vida debe reflejar, su vida debe mostrar que usted conoció a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces tenga cuidado con una gracia barata. ¿Cuáles son los perfiles, las características de la gente que vivirá en el cielo? ¿No le parece una buena pregunta? A ver, ¿sí o no? ¿Quieren que la leamos o la dejamos para mañana? La leemos ahora. Muy bien, vamos a leerla ahora. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Comencemos por esta cita que es hermosa. Salmo 1, 1 al 3. Hágase este pequeñito examen y entonces es cosa entre usted y Dios. Recuerde, Dios es capaz de cambiarle la vida, transformarle la vida. Y más, anote estas citas en alguna parte y léala despacio después. Número 1, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Dios mismo se compromete, Dios mismo, a lavarlo de todas las inmundicias, a cambiarle el corazón de piedra por uno de carne y a colocar su Espíritu Santo dentro de usted para que usted pueda guardar los estatutos, las leyes, los principios, etcétera, etcétera. Dios se compromete. Primera de Salones, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dios se compromete a cambiarlo por completo, transformarlo por completo, santificarlo por completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Y dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si lee Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, se encontrará que, uno, Dios envía su Espíritu Santo para que usted sea fortalecido con poder en el hombre interior. Para que Cristo habite por la fe en su corazón y para que usted sea completamente lleno de la presencia de Dios. Llama la atención cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se involucran en eso. Y no me diga a mí que el Todopoderoso Padre, el Todopoderoso Jesucristo y el Todopoderoso Espíritu Santo, si agarran ese corazoncito suyo, ¿no lo pueden cambiar? ¿Lo cambian o no lo cambian? Entonces, dele la oportunidad. Dios se compromete a hacerlo. Ahora vienen los perfiles de las personas que tienen a Cristo como su Señor. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnosedores se ha sentado. ¿Cómo son los que tienen a Cristo como su Señor? Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Una persona que recibe una bendición de un superior. Una persona que recibe un trato especial de parte de Dios. Una persona que tiene una relación estrecha con Dios. Una persona que es apartada por Dios. Una persona que consigue, recibe de Dios tratamiento especial. Así comenzó Cristo el Sermón del Monte. Ocho veces, bienaventurados. Y una novena vez, bienaventurados. Así termina el Apocalipsis. Siete veces, bienaventurados. Así que si Cristo es tu Señor, eres un bienaventurado. Si Cristo es tu Señor, eres una bienaventurada. Significa que el Señor se encargará de bendecir tu vida. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dice ahora? Y en su ley medita de día y de noche. Torá. Sino que en la Torá de Jehová está su delicia. ¿Qué es esto de Torá? La Torá significa las enseñanzas de Dios. Las directrices de Dios. Las direcciones de Dios. Las instrucciones de Dios. Si es verdad que Cristo es tu Señor, tú vivirás conforme a las instrucciones del Señor. Porque, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿Cómo es posible que una persona que sea luz sembró que una persona que sea oscuridad? Eso no tiene sentido. Entonces, la persona que medita, la persona que se deleita en la Torá, en las enseñanzas de Dios, que las obedece, que se goza en esas enseñanzas de Dios que incluyen en los diez mandamientos, entonces el Señor dice, esa persona es una persona bienaventurada. Versículo 3, ¿qué dice el 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice ahora? Y todo lo que hace prosperará. Derecho legal, derecho legal. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? Dios no miente, Dios no es mentiroso. Pero es un juez justo. Ah, mi negro, ¿quiere hacer como te da la gana? Sí, pues te va a llevar al demonio. No, que soy cristiano, usted no es nada. Cuando Jesucristo venga, hay gente que le va a decir, Señor, Señor. Un momento, le va a decir Cristo, un momento. Usted póngase de aquel lado. Usted es un cabrito, póngase por allá. No, porque en tu nombre, a mí no me diga nada, usted se pone por allá. Pónganse de aquí, tuve hambre me diste de comer, tuve semis de beber, fui forrastre me recorriste, pónganse para acá. Ovejas y cabritos. Cuando usted tenga tiempo, lea San Mateo capítulo 24 y capítulo 25 y descubrirá que este problema de ovejas y cabritos ocurre dentro de la iglesia de Dios. Es triste y lamentable, cuando Cristo venga, que personas que han estado en la iglesia, haya que ponerlo al lado izquierdo. Hay cinco parábolas que se llaman las cinco parábolas del tiempo del fin. Número uno, ladrón en la noche. Dos grupos, los que velan y los que no velan. Número dos, el siervo fiel y prudente y el siervo malo que maltrata al siervo fiel y prudente. ¿Los dos son siervos del Señor o no? Uno es malo y otro es bueno. Pero ¿cómo un siervo malo es siervo del Señor? ¿Están en la iglesia faciando la vida a los otros? ¿Trigo y cizaña? ¿Hay trigo y cizaña en la iglesia, sí o no? Derecho legal. Número tres, las diez vírgenes, cinco vírgenes imprudentes y cinco vírgenes prudentes. Dos grupos, pero todas son vírgenes. ¿O no? Todas están esperando al Señor. Todas tienen lámparas. Tienen las lámparas encendidas. Todas se duermen. Y cuando el Señor venga, todos se despiertan, pero nada más entran cinco. Eso está pasando dentro de la iglesia del Señor. Número cuatro, la parábola de los talentos. A uno le dan cinco, a otro le dan dos y a otro le dan uno. El de cinco produce cinco, el de dos produce dos y el de uno que hizo, lo escondió. Dos grupos y finalmente ovejas y cabritos. Querido, querida, dejémonos de cuentos. No es cuestión de que la iglesia, que el grupo, es cuestión personal, compadre. Asegúrese de qué lado está usted. Si Cristo es su Señor, usted es una oveja. Una vez vengo a la iglesia y pregunté, ¿cuáles son ovejas y cuáles son cabritos? Y se me ocurrió decir, póngase la mano a la cabeza a ver si tiene cacho. Si tiene cacho, usted es un cabrito. Y la gente empezó a hacerse así, cosa lida. Y se dejaron agarrar. ¿Cuáles son los perfiles de la gente que vivirá en el cielo? Salmo capítulo 15. Terminemos esto. Mire qué cosa dice. Sí, 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 la salvación es por gracia. Pero sí es verdad que si usted recibió esa gracia de Cristo y aceptó a Cristo en su vida, el Cristo deja que el Espíritu lo transforme. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Transformado de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Pero si tú eres un cristiano y no dejes que te transformes, tú no eres nada, mi negro. Proverbio, capítulo 4, versículo 18. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es posible que hace 10 años te conozca y eres la misma persona, la misma persona, la misma... ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó aquí? El mismo carácter irrascible, la misma mala voluntad, la misma mala maña. La misma, ¿pero qué te pasa a ti? No, que soy cristiano, ¿cristiano de qué? Derecho legal. ¿Judas cambió? No cambió. Y al final un apóstol se perdió. Capítulo 15, Salmos capítulo 15, versículo 1 en adelante. ¿Quieren que les deje esto de tarea para colorelas en su casa? Tienen que llevarse a su tarea también, ¿eh? ¿Qué dice el versículo 1? Miren qué cosa linda dice, ¿cómo dice el 1? Jehová. Y ahora la pregunta, ¿qué dice? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará? ¿Dónde? En tu monte santo. Y ahora describe. ¿Qué dice? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Y qué dice? Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. ¿Qué más dice? Ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. Versículo 5, ¿cómo dice? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas que dice, no resbalará jamás. ¿Derecho legal? ¿Derecho legal? ¿Es hermoso el derecho legal o no es hermoso? ¿Sí o no? Mire, cuando usted camina conforme a sus principios, la misma gente le sigue. Una vida cristiana consagrada habla más alto que un millón de sermones. ¿O no? Capítulo 24, Salmo 24, Salmo 24, versículo 3 al 6. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Y qué dice ahora? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. ¿Y qué más dice? Y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan. ¿Qué cosa dice ahí? Tu rostro, oh Dios de Jacob. Son perfiles de las personas que van a estar en el cielo, sí o no. A ver, sí o no. ¿Quiere usted que el Señor desarrolle su perfil en la vida suya? Póngase en pie conmigo. Mire que no dije, usted desarrollará su perfil, usted no puede, yo tampoco, pero el Señor sí puede. Permitámosle que lo haga. Reconozcamos a Cristo como nuestro único Señor, como nuestro único suficiente Salvador. Recibamos a Cristo como el curios de nuestra vida, el Señor, el amo y el dueño. Somos de Cristo dos veces, porque creó todas las cosas y porque nos compró con su sangre. Sometamos todo a Cristo y Él se encargará de hacer en nosotros el milagro y la maravilla del cambio y la transformación. Una última cita en el libro de Isaías, capítulo 33. Isaías, capítulo 33, versículos 14 en adelante. ¿Cómo dice el versículo 14? Isaías 33, versículo 14 en adelante, hasta el versículo 17. ¿Cómo dice el 14? ¿Cómo dice? Los pecadores se asombraron en Sion. ¿Qué sigue diciendo? Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Es interesante esa pregunta o no es interesante. A ver, ¿es interesante o no es interesante? Y ahora viene la respuesta. Recuerda que estamos hablando de derecho legal. El que camina en justicia y habla a lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que, ¿qué cosa dice ahora? Tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinaria. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Ese habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Dele dará su pan y sus aguas serán, ¿cómo? Ciertas. Versículo 17. ¿Qué dice ahora? Mira qué cosa linda. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está, ¿dónde? Lejos, alabados en el nombre de Dios. ¿Tiene este plan de ir al cielo? Recuerde el derecho legal. ¿Tiene este plan de estar en el cielo con el Señor? Recuerde el derecho legal espiritual. Permítame terminar con una pregunta para hacer una oración. Hermanos y hermanas, queridos y queridas, amigos y amigas. ¿Verdad que en la vida cristiana necesitamos repasar estas cosas? ¿Necesitamos o no necesitamos? ¿Verdad que durante esta semana hay algunos puntitos que tenemos que tomarlo muy en cuenta? ¿Le gustaría a usted colocar su vida en las manos del Señor? ¿Le gustaría a usted permitirle a Cristo que sea completamente el Señor de su vida? Amigo o amiga, hermano o hermana, si usted ha entendido durante esta semana o durante el tema de hoy que en su vida hay que hacer ajustes con el derecho legal espiritual, entonces necesitamos orar. Miren, queridos y queridas, la gente de ahí afuera no creerá lo que usted le diga, pero la gente de ahí afuera creerá lo que usted viva. Si usted le da el derecho al Señor para que le cambie la vida y se la transforme, su testimonio será tan poderoso que la gente creerá. En la ciudad de Houston hay una iglesia que se llama Maranata y una noche, mientras daba una campaña, vino una señora con su esposo y nos encontramos en el pasillo. Y ahí me dice, mire pastor, este es mi esposo. Y vino a la iglesia porque quería conocerlo. Tenemos dos hijos y en mi casa han pasado cosas que no se pueden explicar. Pero yo iba a dejar que él sea el que le hable. Y se paró aquel Señor y me miró. La alegría nos comenzaron a correr y vino y me abrazó. Y me dice, yo tengo tantas cosas que decirte. Y empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y se ahogó en llanto que no pudo hablar. Y le dijo a la esposa, mejor dile tú, mejor dile tú. Y entonces me dice, mire pastor, este esposo mío era un animal. Un animal. Este hombre era una cosa que no se podía soportar. Soportar. Este hombre era como un perro. Perro. Y ella decía y él completaba. Y me dice, yo era lo peor de lo peor. Yo no me soportaba yo mismo. Yo era, mire, mire, con mi mujer y con mis hijos, yo era el diablo. Yo era el diablo, pastor. Yo era el diablo. A todo el mundo le decía la vida imposible. Hasta yo mismo le decía la vida imposible. Yo no lo contaba yo mismo. Cuando yo llegaba a mi casa, notaba en la cara de mi esposa y de mis hijos el desagrado, como ya llegó. Oh, esa linda mamá. Y dice, y un día alguien me regaló un CD. Y dije, qué tontería será esta. Y puso el CD en un radio de su carro. Y empezó a oír un sermón. Jesucristo, compadre. Como estaba solo, nadie está con él en el carro. Era en él solito, el señor, él y el CD. El Espíritu lo agarró y lo sacudió de aquí para allá y lo partió en pedazos. El tipo tuvo que parar en el carro y empezó a llorar como un bebé. Porque déjeme decirle una cosa linda. Cuando el Espíritu Santo te agarra, te agarra. Y cuando eres sincero, él entra y entra y entra y entra hasta que te arranca todo por dentro. Y entonces empezó secretamente a buscar más ideas, a oírlo escondido. Y escondido y escondido. La esposa empezó a notar que el hombre ya no peleaba tanto. Ya no se quejaba tanto. Y los hijos empezaron a preguntarle a mamá, ¿qué será lo que le pasa? ¿Estará enfermo? Y entonces comenzó a bajar los sermones en su teléfono. Y de repente llega a la casa y ya no se aguanta las ganas de un sermón. Así que se esconde y se mete al baño y empieza a ver el sermón en el baño. Y de repente dice, ¿cuál es el secreto? ¿Qué le pasa a este hombre? No salí, no mamacita, no salí. Y entonces le dice a la esposa, ¿tú te atreves a oír una cosa conmigo? Y la esposa que ve que todo ha cambiado dice, sí, claro. Dice, pero yo no te voy a pedir una cosa así. Tú te vas a callar la boca, tú no vas a hablar. Dice ella, no, está bien. ¿No vas a decir nada? No. ¿Tú nomás vas a oír? Sí. ¿No interrumpa? No, está bien. Cosa linda, mamá. Oyeron su primer sermón. Y le dice, quiero oír otro. Dice ella, ujú. Y el otro sermón. Dice, pastor, ya tenemos casi dos años. Y este hombre ha dado un cambio tan grande que esto no se puede explicar. Y hemos cambiado todo en la casa. Y oiga esto. Ahora viene y me dice que ya él sí quiere bautizar. Y le digo yo al tipo, que no, que no, compadre. Dice, ya no soy más un perro. Ahora soy un hijo de Dios. Y reparto CD y le predico a la gente. Y algo malo se me salió. Toda esa cosa se me salió. Ahora soy otra persona. Ahora yo sé que soy otra persona. Que Jesucristo me cambió. Y yo pregunto, ¿tiene poder Dios para cambiar a la gente? ¿Cambia a Cristo a la gente? ¿La cambia o no la cambia? A ver, sí o no. ¿Quiere que lo cambie a usted? Yo le hago una pregunta. ¿Usted no se cansa de ser la misma gente? Todos los años mismo relajo. ¿Y qué relajo es? Es la misma persona, la misma persona. ¿Y cómo es eso? ¿Usted no se cansa de eso? Qué lindo es que usted. Le digo chiquitines, chiquitines. Cuando usted ve un chiquito así bonito, gordito, que corre, que brinca y que salta. ¿Es bonito o no es bonito? Y si 30 años después lo ve de ese mismo tamaño bonito, no, es un fenómeno, es una aberración. O salida, mamá, con bigote y barba y así chiquitín corriendo, mire, salga corriendo. O sea, al lugar, todo tiene su tiempo. Derecho legal. Llévatelo, le decía la mamá. No mamá, yo no quiero eso. Llévatelo, tú vas a manejar 16 horas. Que no quiero eso mamá. Llévatelo, lo oyen en el camino. Que no quiero mamá. Pero mi hijo, por favor, por amor a mí, ni por amor a ti, no quiero eso. Pero mi hijo, que no quiero eso mamá, déjame en paz. Está bien. Mira, te voy a poner una cosa aquí para que coma. Una fruta, unos sándwiches y unas cosas. ¿Y qué hizo la mamá? Abajo le puso un estuche de sermón en CD que regalábamos. Y comida por arriba y todo el tipo se fue. 16 horas. Iba para Minnesota, desde abajo, desde el valle. Me alegra que voy persona nerviosa aquí a mi derecha. Y entonces, en el camino, esta historia la voy a dejar aquí mismo para darse la mañana por la mañana. No se imaginan lo que pasó. En el camino, se paró y comió y todo. Siguió. Unas cuantas horas más adelante, se paró y comió. Y cuando al final, vi esta cosa ahí abajo. Y sácale esto. Y diciendo, ¿qué será? Bueno, se hartó de oír música, se hartó de hacer de todo. Sacó un CD y lo puso. Y empezó a oír. Dice, oh, oh. En uno de esos lugares donde la gente se detiene a descansar, área de descanso, se detuvo a oír otro CD. Y entonces oyó otro CD. Y después oyó el cuarto CD. Y de repente, sin saber cómo ni por qué, empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Llama a la mamá llorando y le dice, mamá, ¿qué pasó? ¿Tuviste un accidente? No, mamá, ¿te sientes mal? No, mamá, ¿aquí llame a la ambulancia? No, mamá, no, no, no. Mamá, ¿pero cómo es que podemos ser tan malos? ¿Cómo podemos ser tan malagradecidos con Dios? ¿Cómo es que no entendemos todo lo que ha dicho por nosotros, mamá? ¿Cómo podemos ser tan diabólicos y no reconocer el amor de Dios, mamá? Tan raros. Y empezó a predicarle a la mamá y a llorar y a llorar y a llorar. Llegó a Minnesota, agarró el estudio y empezó a sacarle copia y repartir a todo el mundo. Repartir por todo el pueblo, por toda la gente. Esto lo tiene que decir todo el mundo. Y el tipo se ha puesto a repartir CD por todas partes. Yo termino haciéndole esta pregunta. ¿Quisiera usted ser ese instrumento de Dios para que por el testimonio suyo otros conozcan a Jesús? ¿Usted quiere ser así? No estoy diciendo sus palabras, es su vida. Si usted dice sí, venga conmigo aquí al frente. Venga conmigo aquí al frente. Atrévese a pasar al frente y decirle a Jesús, Señor, aquí estoy. Venga con sus herramientas y córteme en pedazos y hágame de nuevo. Que el Espíritu venga con todos sus instrumentos y empiece a sacar todas las piezas malas y a cambiarme la vida y ponerme un nuevo motor. Traer la simiente del cielo y ponerla en mi cabeza. Que me haga una persona nueva. Para que mi vida sea un testimonio. Para que la gente al conocerme conozca a Jesús. Venga conmigo al frente. Pastor, porque mire que yo no soy... Venga conmigo al frente. Porque yo no soy miembro de la iglesia. Venga conmigo al frente, compadre. Porque hay mucha gente que no es miembro de iglesia que está predicando el Evangelio por la experiencia que tiene con Cristo Jesús. Y algunos en España, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Algunos escribieron en la tarjetita, yo quiero trabajar en la obra misionera. No me he bautizado. Quiero que me preparen para bautizarlo porque yo voy a trabajar en la obra misionera. Y dije, alabado sea el nombre de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Quiere usted hoy entregarle todo el derecho legal a Cristo Jesús? Que Él sea el dueño y soberano de su vida. Que sea el Señor de su vida. Que le cambie de tal suerte, de tal manera la vida, que la gente al verle a usted esté viendo a Cristo Jesús. ¿Le gustaría eso? Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que cuando le vean a usted y le conozcan, estén conociendo a Cristo. Querido Padre, querido Dios. Les damos, Señor, las gracias, querido Señor, por su palabra bendita. Gracias por las maravillas que contiene su palabra. Gracias por el derecho legal espiritual. Gracias por darnos a Jesús para pagar el precio de nuestros pecados. Gracias por la obra de su Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Hoy venimos del altar para entregarle nuestra vida. Para decirle, Padre querido, queremos que Cristo sea nuestro Señor, nuestro amo y nuestro dueño. Que Cristo sea el todo para nuestra vida. Le entregamos todo, Señor, le rendimos todo para que el Espíritu Santo nos transforme a su imagen y semejanza. Oh Dios Santo, que nuestro hogar sea cambiado y transformado. Que nuestros hijos vean a Cristo en nuestra vida y nada ni nadie nos separe de usted. Padre, se lo agradecemos anticipadamente y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.